Bueno, ahorita con este calor y falta de humedad y agua en los ranchos, yo creo que ya está mermando la condición corporal de los animales, las vacas, de estar en una condición buena, yo creo que ya algunas o un porcentaje ya se está decayendo, ya está más delgadas, con menos productividad en cuanto a la producción de leche. En los becerros pues también hemos visto que de estar de un buen peso pues está bajando de peso y todo esto por consecuencia de la falta de buena alimentación, de agua para beber y también de las condiciones de bienestar animal que deben de también tener un buen protección a través de sombras, de lugares donde se puedan proteger del sol que está muy fuerte. Pues sabemos que muchos pues tienen que hacerlo porque o venden o se van a empezar a morir el ganado por la falta de alimentación o de suficiente agua. Entonces pues ellos ven esta situación y pues aunque no quieran tienden a vender sus animales por el mismo problema que ya está atravesando. Sí, esto pues ya entra aquí pues otras situaciones y a veces se ven forzados a venderlos pues al mejor posor, o sea, y muchos pues tienen que venderlo a menor precio del que está corriendo. Yo creo que está disminuyendo tal vez lentamente o está estancada la productividad porque pues la inclemencia es muy fuerte, el calor muy fuerte, falta de agua para beber y pues la alimentación pues sabemos que es lo más importante para tener buenos resultados en cuanto a productividad. ¡Gracias!